Cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento Mirándote así Tantas emociones siento Son tantas ya vividas Son momentos que no olvidaré Detalles de una vida Historias que aquí conté Amigos yo gané Tristezas yo sentí partiendo Y a veces conseguí Mi llanto disfrazar Sonriendo Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrí Y no dejo de amar Si lloro sin reír Lo importante es que emociones Vivir Me llanto disfrazar Te asimil Y no dejo de amar Conozco el amor Me llanto disfrazar Mi llanto disfrazar Mi llanto disfrazar Son tantas ya vividas, son momentos que no olvidaré Detalles de una vida, historias que aquí conté Pero yo estoy aquí, viviendo este gran momento Estando frente a ti, nuevas emociones siento En paz con la vida, siguiendo yo voy Con fe y con amor, optimista yo soy Si lloreo sin reír, lo importante es que emociones viví Si lloreo sin reír, lo importante es que emociones viví Sin reír, lo importante es que emociones viví Si lloreo sin reír, lo importante es que emociones viví Y si lloreo sin reír, lo importante es que emociones viví Gracias.